Ok, me parece que fue hace un año, poco más de un año creo, que había hecho un video grabando romhacks y similar de Manuel Pony por el aniversario de Friendship is Magic. Y hablando con el creador de uno de... dos de aquellos romhacks, el de... The Cutie Remark Adventure y Super Rally con los Sisters, Return of Thantabus, creo que era. Me contó respecto a otro que hizo, que es de solo un nivel, más o menos de una game, así que quería probarlo también. Me suelen decidir ir en un stroll nocturno a través de... no dejar ni ir a ese canter 2. Ok. Si yo entiendo, solo es un romhack de un único nivel. Ok, con ese disparo, pero con ese corro también. Ok, puedo volar. Y caer fuerte, aparentemente. Con el botón de salto es con el cual puedo volar. Ok, miren como puedo caer fuerte también. Como permanentemente, eso no es un... Ok, caí en 2 segundos de mente. Ah, si me tengo presionado el de disparar, empiezo a correr eventualmente. ¿Puedo sostener abajo? ¿Dónde tengo el aire para quedar rápido? Si, me di cuenta, gracias. Ah, pero no puedo... Ok, pensé que funcionara en simultáneo. Si, tenía ambos, pero no. ¿Por qué los jardines de canter lo tienen tanto así, yogularidades en profundidad, por cierto? Está bien, ¿en qué tiempo se supone que sucede? Ah, bueno, es un ronja en un único nivel. No espero que tenga historia necesariamente. Pero preguntamos por qué en el resto de título, y en el inicio, Luna salía normal. Y aquí tenemos a Luna pequeña. Ah, me acabo de cuenta que tengo un contador de las monedas. En vez de ir con la mitad que podías contener, pero bueno. ¿Discor? Es la estatua de Discord. Es un villano que fue encerrado en piedra. O se está poniendo DC. No, en plan, veniendo DC, poniendo conciencia. Ah, ¿será que ya pasó eso fue antes? Lo estoy. Estoy en total caos. Es una ilusión creada por la estatua. A lo mejor lo pongo de una manera fuera de acá. ¿Y qué demonios con el Sprite losura? Bueno, ya está ahí. Bueno, todo lo que está rodeando esto es un Sprite losura técnicamente. No sé qué placer. Ok, me gusta cuando objetivamente... Pero me gusta cuando hacen esto a posta. Ah, ¿cómo se supone que sepa que eso me hacía daño? Me gusta cuando hacen esto a posta. En plan... Nice. De... Mezclar textura y así a lo random, sin ningún sentido. Pero con algún sentido. En contexto. Como acá, por ejemplo. Ok. ¿Es un topo? Sí, ese fue un topo. Seguisísimo. Estoy conseguiendo usar save states. Y eso lo tendría que ir más lento, no sé. Pero... Hay pipas como pizza y hay pipas como enemigos. Eso también es confuso, por ejemplo. Quisal si es que voy volando. No me da daño. Ahí me hice daño porque fui volando. No puedo. Uy, me acuerdo que creo que puedo disparar también. O sea, solo... Dos por turno. Pero igual puedo disparar. ¿Qué te ven? Cualquier enemigo potencialmente cerca que le den también. Ok. Esos no son Reznor. ¿Cómo se llaman esos dragones ahí? No me acuerdo. No me acuerdo. Pues voy a ir causando terremotos lo más que pueda para deshacerme cualquier enemigo cerca. Ok, eso era una bomba cerca. Espero que no haya más en ninguna parte. No sé qué era eso. Ese era el dragón raro, supongo. Pero se cayó. Ah, no. No estaba presionando de correr ahora para empezar a... A disparar ahora para empezar a correr. Simplemente pasó con que me estoy moviendo hacia adelante constantemente. No sé qué son esos enemigos que se ponen de cabeza cuando hago eso. Va a cibirlos, supongo, porque no son Koopasísimo. Vale. No sé a dónde estoy yendo. Solo estoy descendiendo más y más, creo. ¿Es un enemigo o es un bloque? Vas con paranoia cuando tienes tan poca vida. Estoy a un golpe, literalmente, quiero decir. Nice. ¿Dónde vio ese fuego? ¿Dónde vio ese jeque en fuego? Wait. Si es que hay algo cerca, lo voy a estompear así. Y que se lo deshaga el terremoto, supongo. No sé miedo que viene por acá. Como me pille un fuego, no va a salvajar. Ah, no sé que está allá, ok. Difícil me parece que está allá. Que se estrellen, por favor, que se estrellen. No es lo que esperaba, pero vale. Funciona, supongo. ¿Hasta qué tanto voy a descender? Y solo por si las precauciones, voy a ver que poner un... Sí, este. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué estaba ahí? Wait. Mis enemigos son los que me estoy dando cuenta y me estoy salvando. Ah, por suerte. Que les den a todos ustedes, que les den. Estas son... Bombas, ok. Vale, nice. Ah, esas son... Esas plantas que botan fuego. Vale, ya tengo que estar cerca del final. Esto no puede caer mucho más profundo, sí. Ok, esas son otras dos bombas. Voy a esperar hasta que exploten. ¿El flotero de abajo? No, pero se le spawneo, ok. Ah, pero yo flotero también se me olvidó. ¿Qué fue eso? Eso jamás había pasado antes. Esta es la... Piedra... Esta es la... Esta es la serie de piedra... A punto de romperse. Será mejor que llame a la hermana respecto a esto. Nivel temprano. Eh... 0 por 50. Ok, entendimos el juego. No hay tiempo. Ok, entonces esto es... Algo que se refiero en que solo había un nivel. Igual me ha gustado mucho esto. Igual que con... Super... Alicone Sister. Return of Tantabuzz. Y The Curious Remark. Esto está muy bien... Hecho. El lío de sprites se ve increíble. Eh... Eh... En... Todo rollo mecánicas también. Está increíble. En... Diseño de nivel incluso. También genial. Me va gustando mucho. El... Trabajo de esta persona realmente. Cuando se viene a Romhacks. Tanto porque sean... De Mario & Pony. Como que sean en concreto. De Celeste y Luna. Que... Me encanta Celeste y Luna. Creo que no es novedad para nadie. Que soy fanático de Princess Luna. Así que... Me... Me gustan... Mucho... Ese tipo de cosas realmente. No. 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 No.